Los adolescentes dijimos que se iban a quedar acá, salieron también verdad, solo quiero que estén seguros de eso, por favor, porque no tenemos maestro allá para que los atienda, entonces quiero estar seguro de que los papás también hermanos tengan a sus adolescentes acá con nosotros. Aleluya. Vamos a tratar de subir un poquito más hacia el lugar de bendición, amén. ¿Cuántos quieren subir un poquito más al lugar de bendición? Aleluya. Bueno, pues hoy vamos a tratar de dar un paso más hacia nuestra Jerusalén. Vamos a tratar de crecer un poco más juntos, recordándoles que la escritura dice que Jesús crecía en Lucas 2.52 en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, amén. Entonces, ir a la nuestra Jerusalén, ir a Jerusalén era de sabios, también era de obedientes. Ir a Jerusalén era en aquel entonces literalmente de nuevo significaba ir a recibir bendición, pero también no solamente recibir, sino también a dar bendición, en otras palabras a intercambiar bendición. Entonces, nosotros como hijos de Dios fuimos llamados también a hacer de bendición, a recibir bendición, pero a bendecir también. En esta vida podemos recibir muchos grandes regalos, muchas grandes bendiciones. Hay gente muy, pero súper, súper, súper muy bendecida, etcétera, etcétera. Usted puede recibir muchas herencias de papá, de mamá, del tío, del abuelo, etcétera, etcétera. Pero la herencia más grande que el hombre puede recibir en vida, la herencia más grande solamente la da Dios, que es la vida eterna. Esa vida eterna se consigue por medio de nuestro Señor Jesucristo, para los que nos están viendo por redes sociales o nos van a ver. No hay otra manera de conseguir la vida eterna de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Con el corazón en la mano yo quisiera poderles decir que hay diferentes maneras de conseguir la vida eterna, pero no hay otro camino, no hay otra manera más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición más grande que el hombre puede recibir, la seguranza de la vida eterna. Y en Cristo Jesús podemos tenerla, solamente en Él, no podemos tenerla de otra manera más que en Cristo Jesús. Ahora, me llama mucho la atención a los versículos que encontramos en Filipenses 2, del 4 en adelante, porque Cristo para podernos dar esa bendición de la vida eterna, para podernos bendecir en grande, si examinamos hoy, te aseguro, y los que nos van a ver por redes sociales o nos están viendo, van a cambiar la manera de ver de este capítulo o de estos versículos en Filipenses 2, del 4 en adelante, miren lo que dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora fíjense lo que dice aquí, el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser, no estimó el ser igual a Dios, o sea al Padre, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea Cristo se rebajó a ser hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, digan conmigo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, así de que si tú te arrodillas a nombre de cualquier otra persona o bajo cualquier otro nombre, estás, estás destinado al fracaso completamente, porque solamente en el nombre de Jesús, ese nombre maravilloso, está declarado por Dios que es toda rodilla, se debe de doblar solamente ante él, aleluya. Ahora hermanos, Cristo dice entonces aquí la Biblia que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se humilló a sí mismo, en nuestra actualidad bueno, en verdad ha sido un problema desde los principios de la vida, que al ser humano no le gusta humillarse a sí mismo, a nadie nos gusta humillarnos a sí mismos, a quien nos gusta ser humillados, a nadie, Dios bendiga a aquella persona, aquella mujer, aquel hombre, que se humilla a sí mismo por ganar, etcétera, etcétera, pero normalmente humillarse es trabajoso, amén, cuesta trabajo, es duro, es difícil normalmente humillarse, pero Cristo dice la Biblia que se humilló a sí mismo, ahora cuando Él se humilla, cuando Cristo se humilla y toma forma de hombre, es ahí cuando Él nos bendice y nos puede dar la mayor bendición que el hombre puede recibir, así que usted y yo necesitamos seguir el divino ejemplo del Maestro, necesitamos vivir en humildad, necesitamos vivir en obediencia para poder no solamente recibir bendición, sino también ser de bendición para otros, Dios nos ha llamado a ser de bendición para otros, ¿cuántos creen eso? Dios te ha llamado a usted y a mí, pero déjame decirte mientras tú no te humilles a ti mismo, mientras tú no sigas las huellas del divino Maestro, es muy difícil que tú seas de bendición o cuando menos que completes o que seas completamente de bendición como Dios desea que sea para todo mundo, Dios desea que tú seas bendición para tu cónyuge, para tus hijos, para tu abuelo, para tus amigos en todos lados, Dios desea que tú seas de bendición, en hebreo hay una palabra que se pronuncia baraj, esta palabra baraj parece que ya les hablé un poquito de ella, tiene doble connotación, doble significado y dice que esta palabra tanto significa arrodillarse ante como también significa bendecir, o sea que el rebajarse, el sujetarse, el humillarse a sí mismo viene junto con bendecir, o sea cuando tú te rebajas a ti mismo bendices, ahora la Biblia no lo comprueba tal cosa, la Biblia no lo comprueba de que es así porque nuestro mismo Señor Jesucristo de nuevo quisiera que se llevaran esto en sus corazones y que estuviera vivo por siempre, nuestro Señor Jesucristo tuvo que humillarse a sí mismo para poderte bendecir con la vida eterna, si Jesús no se humilla a sí mismo, si Jesús no se baja, si Jesús, si Jesús no se somete a cosas que no era digno de someterse, usted y yo estuviéramos lejos de la gracia de Dios, yo me pregunto cuánto usted y yo alcanzaríamos, cuánto usted y yo avanzaríamos, cuánto la iglesia de Dios avanzaría no solamente en la iglesia local, la hermosa sino en el mundo entero, la iglesia universal del Señor, cuánto avanzaría si supiera seguir las huellas del divino maestro, si supiera humillarse a sí mismo unos con otros, amén yo quisiera pensar en cuántos pasos subiríamos para la bendición, cuántos escalones daríamos acercándonos más a nuestra Jerusalén ahora el diablo, el diablo no, no quiere que usted llegue a su Jerusalén el diablo no quiere que usted se rebaje a sí mismo ya el diablo no quiere que usted se someta a sí mismo usted, el diablo siempre va a buscar la manera de que usted no suba y que no se acerque a la Jerusalén ¿por qué? porque a él no le conviene que usted llegue a la Jerusalén de la bendición ¿por qué? porque él perdió la bendición prácticamente de estar en la Jerusalén celestial espero me vayan siguiendo o espero me vaya explicando porque a veces soy, acepto que soy un poco torpe para explicar lo que quiero explicar amén, bien entonces a él aparte de que no le conviene él está envidioso de usted y de mí él hará todo lo posible por paralizarte para que no camines para que no sigas llegando o acercándote a la Jerusalén el diablo tira volcanadas de azufre para paralizar a los hijos de Dios yo traigo aquí, esto, aquí está la historia de esto si quieren agarrarla en cámara hijos estos son unos fósiles, fósiles, le llaman fósiles ¿verdad? fósiles de animales que según la ciencia, marítimos que según la ciencia existieron aquí dice 352 millones de años atrás de 352 millones a 419 millones más o menos se supone esta piedra fue traída del norte de África aquí está la historia donde la trajeron del norte de África se dice que ahí en esa montaña rocosa donde las han encontrado lo que la ciencia dice es de que allí era mar antes de acuerdo a la ciencia ahí era mar, entonces ¿qué fue lo que pasó? que salió un volcán, los congeló, los volcanizó no sé si es la palabra correcta si usted quiere me puede ayudar y quedaron atrapados, hechos fósiles aquí entonces si alguien quiere verla a ver un, a ver ven Saúl si alguien quiere verla puede verla y si alguien quiere ver la historia también ahí el que la quiera ver pásasela amén Saúl quieres la historia también para si alguien quiere ver la historia el diablo es exactamente como te quiere ver hecho un fósil él no quiere que tú camines que tú estés vivo amén el diablo quiere que seas como un fósil y ahora está en usted y está en mí porque el diablo está bajo nuestros pies él va a tirar, él va a tirar vulcanizarte amén él va a tirar fuego contra ti azufre de tal manera que tú quedes hecho un fósil de una y de otra manera ahora podemos, podemos ver que el diablo el diablo hermanos aunque estaba con nuestros pies de acuerdo a las sagradas escrituras él nunca pierde la oportunidad de tratar quiero recordarles que el diablo mismo trató de fósilizar a nuestro Señor Jesucristo amén primero prácticamente personalmente trató de que el ministerio de Jesús de que la meta de Jesús parara ahí yo creo que no hay necesidad de ir a la escritura porque todos deben de recordarse verdad hermanos después de que Jesús fue bautizado fue llevado al desierto y ahí el diablo se le apareció y le dijo te daré mira todo esto dice la Biblia que lo llevó al techo del templo y le dijo miras el mundo si te daré todo eso si postrado me adoras verdad mira tienes hambre si de veras eres el hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan y come mira si de veras eres hijo de Dios tírate de acá verdad del techo de todas maneras la Biblia dice que Dios enviará a sus ángeles y cuidarán de que tu pie no tropiece en piedra pero después cuando ya era momento de ir a Jerusalén para ser muerto para culminar su estadía acá en la tierra y podernos bendecir a nosotros dice la Biblia que el diablo por medio de Pedro le dijo no señor por favor que no te suceda tal cosa y que le dijo Dios que le dijo Jesús que le dijo Jesús le dijo retírate de mi que cosa Satanás el asunto parecía bien parecía hasta cierto sentido humanamente agradable amén y Pedro dijo no señor por favor que no te suceda tal cosa como va a ser posible eso pero Jesús le dijo retírate de mi Satanás porque me eres tropiezo amén entonces el diablo de una y de otra manera va a tratar de de paralizarte que en el yo estaba meditando sobre sobre esta enseñanza hermano y y estaba pensando que en el caso de Sansón el diablo usó una mujer imagínese hermano Sansón un juez de su nacimiento prácticamente fue profetizado por el ángel de Dios un juez de Israel el juez de Israel al que toda la gente lo respetaba al que venían con sus problemas y él y él lo resolvía etcétera etcétera el que dirigía toda una nación imagínese a Sansón aquel el fuerte el guapetón verdad el mangazo el diablo lo paralizó lo fosilizó por medio de una por medio de una por medio de una mujer entonces el diablo va a usar lo que sea a veces a la iglesia en estos tiempos con a nuestra gente como mucho mucho se ve que la iglesia los hermanos el pueblo de Dios se queda estático se fosiliza por medio de lo material del trabajo muchos tienen mucho trabajo y allí el hermano o la hermana se olvidan de Dios con frecuencia se mira todo esto acá en los Estados Unidos es cierto verdad no estoy mintiendo en fin a otros el diablo usa la televisión los bonitos programas el fútbol verdad para paralizarlos hace un año estábamos empezamos como ochenta y tantos a leer la biblia y si terminamos sin cuenta gloria a Dios por qué porque el diablo paralizó a muchos yo sé que a lo mejor es chuleta y chicharrón este día tuvieron muchas excusas para dejar de leer la biblia pero es exactamente lo que el diablo quiere que usted deje de leer la biblia quiero yo quiero poner en tu corazón y quiero abrirte los ojos y los oídos y quiero tocar y apelar a tu corazón pero sabe que yo te voy a animar a que este año los que se quedaron regresen a donde se quedaron y le digan diablo no me vas a fosilizar este año voy a terminar de leer mi biblia y cuando usted la termine viene y le damos su certificado y si usted no la empieza y quiere empezar la empiésela se la termina porque se la termina hermano ahora con tanta cosa que hay póngale en un audio de aquí a la casa usted se escucha 10 capítulos de aquí a la casa fácil imagínese si la escucha de venida y de ida y a su trabajo pero no en vez de eso dicen hermanos pues si se le pone ahí don Cheto y que la chocolate pues claro eso está sabroso pura tontería están hablando pues claro eso es lo que el diablo quería hacer fosilizarlo a usted y que no siga avanzando a su Jerusalén yo nomás decía por si alguien quisiera escuchar a los que nos están viendo por redes sociales o nos van a ver amén pueblo de Dios hemos sido llamados a seguir caminando a nuevas aventuras con el Señor a ejercitar nuestra fe no a quedar como esos animales marinos ahí fosilizados y después el diablo ahí te tiene como una reliquia yo pienso que el diablo se reúne con todos con todos sus demonios y dicen mira logramos le pusimos bonitos programas y dejaron de leer la biblia mira cuántos no terminaron y usted muy carnal sin pena así porque la lucha no es con carne ni sangre sino contra potestades de maldad en los aigres e iglesia necesita usted necesitamos aprender tal cosa amén el diablo tiene hartos fosilizados no crea que lo va a respetar a usted tan fácil hay predicadores grandes fosilizados parados paralizados porque les entró por una mujer les entró por etcétera etcétera algunos por la economía etcétera etcétera y ahí están paralizados el diablo paralizado naciones ha paralizado iglesias enteras familias matrimonios iglesia debemos de despertar y debemos de entender que tenemos una lucha una lucha viva que es continua y que no podemos bajar la guardia aleluya no no podemos bajar la guardia no podemos la carne si es aliada del diablo pero en el nombre de Jesús si alimentamos el espíritu el espíritu estará más fuerte que la carne y la traeremos a la sujeción de Cristo amén no podemos el verdadero hijo de Dios no puede quedarse fosilizado no puede quedarse paralizado necesitamos seguir caminando necesitamos seguir dando nuevos pasos nuevas aventuras con Cristo Jesús que bueno sería que toda la iglesia emprendiera ese viaje esa subida hacia la Jerusalén a leer toda la Biblia una vez en la vida cuando menos de mi parte la he leído como unas ocho veces y quisiera seguir leyéndola más pero cuántos de ustedes tienen años y años y años de evangélicos de cristianos y si les preguntan cuántas veces has leído la Biblia para vergüenza tienen que decir que ninguna muchas de las veces pero creen en la Biblia y cómo es que creen si no la estudian es una vergüenza decirlo pero es la verdad yo le he preguntado a pastores cuántas veces has leído la Biblia y han sido sinceros para ser sincero pastor me han dicho ni una sola vez he leído toda la Biblia qué vergüenza qué clase de pastores son esos me pregunto yo esa es una vergüenza esa es una pena pero no solamente para ellos también para el pueblo de Dios que dice yo creo en Dios si crees en Dios agarra su palabra métete con ella y cómetela quieres dar un paso más a la nueva Jerusalén que no te fosilice el diablo por ese lado quiero animarte recuerden hermanos que yo solamente quiero embellecerlos amén después ahorita Sergio y yo andamos pintando y es descubierto que después de la lija cuando le meten la lija queda todo rasposo así rasposito y todo pero ya después cuando se le echa la pintura queda bello aquello todavía dicen amén yo quiero que me sorprendan muchos este final de este año pidiéndome un certificado no les vamos a hacer ninguna pregunta no le vamos a hacer ningún examen vamos a creer en usted entre usted y Dios va a quedar ojalá y me sorprendan muchos que me diga pastor la terminé de leer si tuve luchas si mi viejo me decía que pagara esa ese celular y que etcétera etcétera pero yo la leía y la leí y la terminé de leer qué maravilloso sería eso hermanos qué maravilloso sería eso que el diablo no lo paralice por ese lado dónde está la piedra ah bueno la están viendo ok yo digo por si al caso con eso que en la iglesia hay cristianos y cristinos no se crean entonces el diablo usó a Dalila para paralizar a Sansón y lo paralizó cierto lo llevó hasta la muerte escuche eso lo paralizó completamente yo me imagino al diablo con sus demonios cuando veían a Sansón ahí después de ser aquel hombre hermoso guapo aquel mangazo aquel galán verdad con su cabello largo cachetes chapeados como mi yerno y después lo ven moliendo ahí y sin ojos todo sucio y sin bañarse mira nuestro Sansón pues es lo mismo es lo mismo cuando tú no sigues caminando cuando no sigues subiendo a tu Jerusalén el diablo se reúne y dice mira lo hemos logrado viste que astutos fuimos fuimos más sabios que él fuimos más sabios que ella ahí lo tenemos tranquilo paralizado pero en el nombre de Jesús usted y yo podemos seguir avanzando y dándole al diablo hermano lo que se merece amén ahora en el pueblo de Israel todos deben de recordarse que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud amén cuando el pueblo de Israel usó una serie de cosas escuche esto tanto que enfadaron a Dios el diablo usaba una cosa y otra y otra tanto que enfadaron a Dios si enfadaron a Dios en cierta ocasión Dios dijo Moisés déjamelos a un lado hasta un lado me los voy ahorita me los he hecho a todos estos ahorita acabo con ellos y a ti te voy a poner con gente mejor te voy a dar un pueblo mejor que ellos y se metió en medio Moisés y dijo si los matas a ellos matame a mí también los sacaste de allá ahora los metes también allá pero de todas maneras Dios dijo por su rebeldía y por su desobediencia su incredulidad y todo los que salieron de allá mayores de edad no entrarán a la tierra prometida y así fue solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida ninguno de los que salió de allá mayores de edad hasta que murieron todos en el desierto la descendencia que nació en el desierto fue la que entró con la excepción de Josué y Caleb a la tierra prometida usó una serie de cosas alguien me puede decir una de las cosas que el diablo usó para tener al pueblo de Israel paralizado y pensar en regresarse a Egipto en fin etcétera etcétera alguien de ustedes puede decirme una de las cosas que el diablo usó para tratar de detener al pueblo de Israel que usó si vamos usó un becerro también que más usó murmuración que más usó renegaron que más usó discordia verdad inconformidad etcétera etcétera muchas cosas la duda metió duda y ahora que estamos en el desierto acaso podrás darle de comer a tanta gente y ahora que estamos aquí nos vamos a y los egipcios vienen entre nosotros y nos van a aquí y el mar por delante aquí nos van a comer es bueno un montón de cosas que el diablo usó para paralizar al pueblo de Israel no te no te mire no te sorprenda que el diablo va a usar una serie de cosas para paralizarlo a usted también para paralizarla a usted también o a veces el diablo usa hasta el sillón el sillón está fresquecito rico afuera está bien caliente o está bien frío etcétera etcétera y adentro está rico verdad de la casa a todos nos agrada a la carne le encanta la comodidad hay alguien que no le encanta la comodidad no a nadie a todos verdad a todos nos encanta la comodidad ahora fíjese en el pueblo con el pueblo de Israel el diablo triunfó con el con Sansón el diablo también podemos decir que hasta cierto sentido pues también triunfó lo paralizó amén en el caso de Acán también el diablo se salió con la suya prácticamente en Josué 721 vamos a Josué 721 Josué 721 miren lo que dice los que están familiarizados con la biblia saben de lo que estamos hablando dice pues vi entre los despojos un manto babilónico muy digan conmigo bueno fíjese y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella Dios había dicho destruyan esa ciudad no toquen nada no toquen nada nada y nada es nada así Dios ha dicho a su pueblo no toques el mundo vives en él pero no lo toques no vivas a conformidad con el mundo iglesia pueblo de Dios pero vio algo dice el 21 pues vi entre los despojos un manto babilónico muy que bueno en este mundo usted y yo podemos ver que a los ojos a los ojos humanos muchas cosas que pueden ser o que parecieran ser muy buenas podemos ver muchas cosas jóvenes señoritas usted el diablo le va a poner cosa que se vea buena deliciosa pero déjeme decirle que Dios ha dicho que no toques lo inmundo porque tú eres santo y sin santidad nadie verá al Señor aleluya sin santidad nadie verá al Señor si usted está esperando el rapto si usted está esperando que nuestro novio que el maestro aparezca en las nubes usted no necesita ver el mundo usted no necesita ver el manto babilónico si usted quiere subir hacia la Jerusalén usted necesita poner sus ojos en Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe aleluya y ustedes ya saben lo que pasó con acá dice la biblia que pobrecito verdad se abrió la tierra verdad perdón perdón lo apedrearon estoy confundiéndolo y todo dice todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de acor me estaba confundiendo con con coré con coré amén ahora bien mirábamos en la clase este domingo que pasó que el caso de Job Job tuvo fe tuvo integridad y tuvo firmeza es así hermano Robert verdad amén amén que 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 hermoso que hermoso se los voy a recordar porque quisiera que animarlos a que no se pierdan la escuela dominical y que le saquemos lo bueno de la escuela dominical porque son temas sabrosísimos que malo por los que se los pierden y usted y yo necesitamos mantener nuestra fe necesitamos mantener nuestra integridad y necesitamos mantener nuestra firmeza amén el diablo quiso paralizar a Job quiso meterle duda a Job imagínense le quita a los hijos amén le quita a los hijos amén le quita a los animales yo no sé pero por lo que veo en la biblia Job hubiera estado contento que le quitara hasta la vieja mejor y no los hijos verdad porque la vieja era mala y fue lo que Dios le dejó quizá la necesitaba verdad para que siguiera puliéndose escuche esto le quita los hijos le quita todos los bienes después de ser el príncipe y ahora lo le pone enfermedad le quita su salud aquel príncipe prácticamente aquel patriarca aquel hombre que todos lo buscaban para consejo ahora está llagoso sin nada con una vieja que le dice muérete maldice a Dios y muérete hasta ahorita todavía le dice mantienes tu integridad deberías de morirte quiero pensar el olor que salía de Job de esas llagas podridas está allí Job rascándose dice la biblia que se sentaba en ceniza yo creo que eso le calmaba un poco quizás por eso sus amigos vienen a cuestionarlo y le están diciendo que quizás se lo merece y que quizás pecó etcétera etcétera y a veces usted y yo por cualquier cosa ya estamos pero que más encendidos que un volcán en erupción y Job tranquilo verdad tranquilo fíjese yo porque no había quien me cortara el cabello en casa teniendo dos peluqueras ya estaba allí aunque me tenga que bajar de la cruz pero a mí no se me dice cómo se me va a decir que no me lo cortan porque me lo cortan y el Señor me dice calmado bulito calmado tranquilo tranquilo vamos a conversar a ver tú con 15 dólares lo arreglas y estás tan enojado con 15 dólares lo arreglas y estás tan enojado yo les doy todo y pocos son los que se acuerdan de mí y pocos son los que tienen tiempo para mí y le dije Señor perdóname a veces el ser humano es muy exagerado somos muy exagerados nos creemos muy merecidos pensamos que hemos hecho todos los méritos para que nada se nos niegue y nos creemos unos dictadores cuando menos las hermanas deberían de decir amén hay cosas tan fáciles de arreglar que a veces las encendemos todavía dicen amén Job estaba allí sufriendo pero Job mantuvo su fe intacta mantuvo su integridad intacta y mantuvo su firmeza esa palabra como es de especial y debería de ser especial y debería de resonar en nuestros corazones firme amén firme digan conmigo firme firmeza vea esto es firmeza esto es firmeza esto es firmeza amén no se mueve ven Saúl párate Saúl amacízate carnal pero muchos de nosotros nomás nos hacen así y ya estamos ahí ya casi nos tambaleamos y caemos al suelo Saúl está firme vea así digan conmigo mesa por nada debes de moverte no hay nada que debe que deba de quitar y pueda quitar tus ojos de Jesús que el que está a tu lado te cae mal si a lo mejor si que no te gusta como habla si a lo mejor si pero usted debe de mantenerse firme que te juzgan mal si te van a juzgar a Job sus amigos sus amigos íntimos lo estaban juzgando ahora ya Saúl gracias puedes sentarte para que no me salga bien tan caro tomaste bien el tiempo firmeza una de las cosas que nos olvidamos muchas de las veces nosotros los hijos de Dios es de que y a veces hasta lo hasta lo lo confesamos lo declaramos pero nos olvidamos de su significado con Cristo estoy juntamente crucificado amén galatas 2 20 estamos y ya no vivo yo más Cristo vive en mí con Cristo estoy juntamente conmigo con Cristo estoy juntamente crucificado amén así debe de ser si usted no está crucificado con Cristo olvídese no hay no hay entrada al cielo olvídese tienes que estar en la cruz crucificado con Cristo si tu viejo hombre tu vieja mujer no está crucificada amén no está crucificado olvídese hermano olvídese hermano usted se está engañando a usted mismo no le puedo decir otra cosa porque usted se está engañando a usted mismo a usted mismo usted necesita mantenerse en la cruz necesitamos mantenernos en la cruz me van siguiendo espero que me vayan siguiendo ahora bien si estoy crucificado en la cruz a nadie que está en la cruz hemos dicho ya algunas veces atrás a nadie se le aplaude o sea que tú no puedes esperar que se te aplauda a nadie se le reconoce a nadie se le tira flores a nadie no en la cruz te juzgan en la cruz te maldicen en la cruz etcétera etcétera amén si estás crucificado en la cruz no esperes que te digan bravo muy bien estás haciendo chido está bien excelente va a haber otros más sabios que tú que te van a decir así no debe de hacerse las cosas se tienen que hacer de esta manera espero que me vayan siguiendo espero que me vaya explicando amén con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivemos nosotros quieres seguir subiendo mantente mantente en la cruz mantente rebajado a ti mismo amén y sigue con firmeza hacia adelante no te quedes fosilizado mira lo que dice Lucas 9 51 Lucas 9 51 cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser de ser recibido arriba digan conmigo afirmó su rostro para ir cuando se llegó el tiempo cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén afirmó su rostro Jesús tuvo firmeza Jesús tú digan conmigo Jesús tuvo firmeza no como la mujer del lot a ellos se les había dicho no vean para atrás manténganse firmes hacia adelante y todos iban caminando las dos hijas de lot su esposa y lot pero de repente se hicieron tres porque exactamente la mujer de lot regresó para atrás a ver para atrás y quedó fosilizada hecha estatua de sal dice la biblia porque no tuvo firmeza el no tener firmeza de corazón el no tener firmeza de voluntad el no tener firmeza de carácter el no tener firmeza en tu fe en tu vida espiritual es muy peligroso hermano usted necesita resolver ser firme ser firme y seguir caminando hacia su Jerusalén al lugar de bendición usted necesita tener esa resolución en su vida Jesús cuando cumplió el tiempo dice la biblia aunque era para ser crucificado aunque era para ser maltratado afirmó su rostro y subió a Jerusalén yo quiero dejarte este día con esa palabra en tu corazón y en tu mente que te parece si cierras tus ojos unos segundos algunas de las veces no hemos sido la bendición que deberíamos de ver sido ya no hemos sido la bendición que que deberíamos haber sido para unos y que deberíamos de ver alcanzado también nosotros mismos porque porque algunas de las veces no hemos sido lo suficientemente firmes en la resolución de muchas cosas de seguir a nuestro maestro de poner nuestros pies donde él los puso de rebajarnos a nosotros mismos de quedarnos en la cruz crucificados muchas de las veces muchas de las veces hoy estamos en la cruz crucificados y mañana estamos esclavados hoy vamos con ganas caminando para la Jerusalén para arriba y mañana vamos corcarreando para abajo Dios de la gloria Padre eterno misericordioso y grande es tu nombre yo te pido que pongas tu espíritu en cada uno de nosotros que nos des tu gracia y nos des tu amor no queremos ser como la mujer del lot no queremos ser como Sansón Señor que quedaron fosilizados no queremos ser como el pueblo de Israel Señor que no entró al lugar de su bendición porque dejaron entrar las dudas dejaron entrar etcétera etcétera en ellos queremos seguir tus pisadas tú eres nuestro ejemplo por excelencia Señor Padre ayúdanos a seguir caminando ayúdanos a seguir subiendo ayúdanos a ir de gloria en gloria para que tu nombre sea exaltado Señor pone nosotros firmeza e integridad y que nuestra fe vaya ejercitándose y que aumente cada día enséñanos Señor a cómo someternos primeramente a tu voluntad enséñanos Señor a ser humildes como tú fuiste Señor enséñanos Señor a no tener a que aferrarnos a muchas cosas que creemos que nos pertenecen enséñanos Señor en el nombre de Jesús yo te lo pido te lo ruego y te lo suplico Padre eterno permítenos caminar cada día dar un paso más y más y más cada día Señor hacia el lugar de bendición permítenos subir y no bajar Señor permítenos Señor llegar y no descender en el nombre de Jesús te lo rogamos y lo suplicamos Señor permítenos tener las fuerzas suficientes para no voltear a ver el mundo no queremos ser como Acán Señor no queremos ser Señor como Acán que vio algo bueno ahí donde tú hubieras dicho Señor que no tocara nada de limpio permítenos a no tocar nada de limpio Señor permítenos a mantenernos santos para tu gloria y tu honra porque queremos verte Señor en el nombre de Jesús te damos gloria Señor te bendecimos te exaltamos hoy mañana y siempre así como estamos con los ojos cerrados si hubiera alguien que quiere que oremos por usted que tenga alguna necesidad alguna petición puede alzar su mano ahí donde está vamos a orar amén amén Dios bendiga las manitas que se están alzando siempre el altar está abierto si usted siente de venir al altar no se detenga el altar está abierto y vamos a orar por usted si usted se queda ahí desde aquí vamos a orar y si usted viene acá vamos a orar por usted ahora quizás usted le haya dicho o pueda reconocer perdón usted pueda reconocer que muchas de las veces usted no ha sido firme como debería de haber sido y quiere decirle Señor quiere alzar su mano para enseñar que le dice al Señor Señor yo quiero yo quiero caminar con firmeza en tu camino yo quiero Señor mantenerme firme en tu camino o quizás usted además se ha mantenido firme pero quiere quiere decirle al Señor Señor ayúdame a seguir así firme en tu camino que nada me mueva que los volcanizados que ven que el Satanás tire sobre mí que los volcanes que se abran contra mí no me lleguen que tus alas preciosas me protejan Señor y que yo no quede ahí fosilizado ayúdame a mantenerme así Señor no hay nadie más que quiera alzar su mano Padre en esta hora yo oro por cada uno de los que están alzando sus manos yo no conozco su necesidad de sus peticiones pero tú si las conoces tampoco sus decisiones Señor quizás solamente quieren Señor que los fortalezcas para mantenerse firmes o quizás ellos están reconoce al Señor que no han caminado firmes como deberían o quizás haya alguien aquí que reconozca que ha quedado fosilizado por un tiempo que el diablo ha logrado su objetivo pero que sea temporal hermano hermana que no sea permanente porque quizás el diablo ha logrado cierto objetivo te ha mantenido paralizado te ha mantenido fosilizado ahí no le des ese gusto al diablo en el nombre de Jesús vamos a quebrar eso en el nombre de Jesús aquí está la gloria de Dios para quebrar cualquier roca vulcanizada por muy dura que esté porque la gloria de Dios el poder de Dios es más fuerte que cualquier material y cualquier acechanza del enemigo en esta hora te rogamos por cada uno de los que alzaron sus manos roca vulcanizada o puedan ver les permita quedar allí vulcanizado en el nombre de Jesús yo oro por sanidad de Señor oro por firmeza oro Señor porque tengan esa fortaleza cada uno de nosotros Señor que podamos seguir caminando Señor hacia con dirección hacia nuestra Jerusalén a ese lugar de bendición en el nombre de Jesús no hay nadie que quiera venir acá adelante hermanos antes de despedir no hay nadie nadie que quiera venir acá en el nombre de Jesús Padre lleva llévanos a ese lugar de bendición a cada uno de nosotros a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes Señor a nuestros a nuestros matrimonios Señor a tu iglesia Señor a nuestras familias Padre que podamos ser ese pueblo que camina firme Señor que camina firme Señor sin importar los peligros Señor que podamos ser ese pueblo que camina firme que podamos dirigir nuestro rostro hacia nuestra Jerusalén con firmeza aunque eso requiera sacrificio Señor aunque eso requiera ese sacrificio Señor sabiendo que no hay sacrificio más grande que podamos hacer que el que tú hiciste ya por nosotros en la cruz del Calvario te adoramos Jesús tú eres rey sobre todas las cosas en el nombre de Jesús oh tu gloria Señor empapa empapa este corazón el nombre de Jesús oh tu gloria Señor oh el nombre de Jesús llena esta vida oh si oh oh se rompe Señor en el nombre de Jesús no hay roca Señor que no puedas quebrar en el nombre de Jesús oh dale firmeza Señor levanta su fe cada día oh si toda esta dura Señor se rompe en el nombre de Jesús toda esta dura Señor se rompe en el nombre de Jesús oh santos santos oh si Padre en el nombre de Jesús oh declaramos que tu nombre Señor oh tu trono se levanta en su vida en su vida es tu trono Señor porque tu reina está en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh si Señor ven así oh en el nombre de Jesús vamos a orar por allá oh santo eres oh te adoramos eres tú Señor el que levanta espada eres tú el que restauras eres tú el que das fuerzas oh y das gracias Señor oh eres tú el que Señor llevas llevas a otras dimensiones eres Señor oh el que das fuerzas Señor alcanzado el que aumenta las fuerzas como las del búfalo oh el que levanta sus alas por las alturas en el nombre de Jesús oh llevas glorificate para rompe todo lo que tiene que ser roto para y levanta Señor todo lo que tiene que levantar el nombre de Jesús oh santo del nombre de Jesús sus hijos van en el nombre de Jesús oh su gana en el nombre de Jesús oh toda la gloria te adoramos te bendecimos oh toda la gloria oh declaramos bendición sobre tu juego lo padre